Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Seguir, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy en nuestra edición cinco de septiembre del veinte veintidós tenemos dos temas y ahí les va al primero. Los audios de Acuña. Si estábamos esperando los audios de Pedro Castillo, ¿No? Y toda la oposición se frotaba las manos, rezaba a todos los santos para que aparecieran los audios de Castillo y sus videos en actos de corrupción. Bueno, los amigos de Epicentro nos sorprendieron el fin de semana pasado regalándonos en dos capítulos los audios de una reunión privada del veintinueve de agosto del grupo de el señor César Acuña de Alianza para el Progreso. En ambos, para resumir, en ambos audios, lo que se escucha en buena cuenta es al líder de esta agrupación hablar con su equipo, incluyendo por supuesto a la presidenta del Congreso, Lady Camones, y dándoles indicaciones de cómo a él le podía convenir más o menos para su campaña a la gobernación de la libertad que el Congreso hiciese tal o cual cosa. Había un toma y daca escandaloso y descarado. Esto obviamente ha causado todo un terremoto y de eso vamos a hablar y escuchar las opiniones de Juan Carlos Ruiz y José González. Para empezar, Juan Carlos. Terremoto en Alianza por el Progreso y terremoto que causa un impacto serio, digamos, y serias grietas, uno en la presidencia del Congreso y en la mesa directiva del Congreso, porque ha generado, ha provocado que se pida desde el Ejecutivo y desde fuerzas al interior del Congreso la salida de la presidenta e incluso la remoción de la mesa directiva, y esto impulsado incluso por un fujimorismo envalentonado por la vocería misma de la presidenta de Fuerza Popular que ha salido a la salió la semana pasada como dijimos y comentamos en el podcast anterior a pedir el adelanto de elecciones generales. Un segundo impacto sobre la candidatura del mismo Acuña en la libertad que venía perdiendo fuerza y sus asesores de campaña ya le habían dicho que tenía que marcar diferencia o distancia clara del presidente Castillo, si es que quería retomar los veinte puntos que había perdido en la última temporada de de su cercanía con el gobierno en su candidatura a la libertad, si quería revertir eso y no perder su candidatura, entonces tenía que le habían recomendado zanjar, diferenciarse, romper con el presidente y lo llega a decir en uno de los audios incluso que estaba a favor de la vacancia y había que promoverla, ¿no? Juan Carlos, lo que describes entonces una crisis política mucho más grande de lo que podría ser un incidente partidario, lo que describes y corréjeme si me equivoco, más un cargamontón político contra una fuerza política que controla precariamente el congreso o me equivoco. Es total totalmente cierto y a eso se suma el trabajo de victimización que hace el gobierno frente a la remetida de la fiscalía que lo tiene contra la pareta a nivel de la investigación o las seis investigaciones que tienen en curso que cada vez muestra más indicios y más pruebas, pruebas, más indicios del de los actos de corrupción alrededor del presidente, de la familia presidencial, de los tres o cuatro sectores estratégicos en donde se han estado dando grandes negociados o por lo menos negociados alrededor de obras y y repartija de obras, pero el trabajo de victimización que se ha hecho alrededor de la figura presidencial debido a esta a este ataque pues eh cargado pues de racismo, cargado de discriminación, cargado de odio, y no y no de lo que debiera ser, que es de justicia real. Lo cual parece haber dado resultados, porque obviamente los diez puntos, claro que bajó la desaprobación de Castillo, son realmente sorprendentes, no nos dio el tiempo la semana pasada, pero no son poca cosa, miren, si fuesen dos, tres puntos, pero diez puntos en un mes, en dos meses, perdón, es es bastante, pero si tenemos en cuenta la tremenda campaña mediática y política contra ellos, ¿no? Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame una cosa, Oscar, ¿le están pasando cuentas a plata como cancha o están atacando a plata como cancha para seguir horadando Castillo? Buena pregunta, es difícil saberlo, lo cierto es que la precariedad política política que estamos presenciando en el Perú, y que hemos advertido en este podcast desde su inicio, y a nivel personal también en diferentes foros, es que solo desde el año dos mil cada congreso es peor que el anterior, no hay ni siquiera que se mantiene el nivel, no, 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 es cada vez más precario, más más lumpenesco desde el punto de vista además político, y entonces lo que hemos escuchado ahora, Juan Carlos, coincidirán conmigo igual que José y los amigos del podcast que nos están escuchando, uno antes pues podía escuchar a un Ramírez del Villar con un cierto, un polar Ugarteche, pues este, debatir o con un incluso con un haya de la torre o Bedoya Reyes en debate sobre si vamos a hacer la derecha, a la izquierda, si vamos a hacer economía social de mercado, social cristiana de mercado, o sea, un poquito de debate de altura, ahora no, ahora la cosa es la que hemos escuchado, es dame votos, apruebame este este distrito, porque este distrito me da ciento veinte mil votos, bájate lo otro, hay que apartarnos de Castillo, o sea, lo más bajo en lo que es la política, y la verdad es que esto explica en buena parte, y lo decimos mucho creo en este podcast, el por qué la gente no sale a la calle, para sacar a patadas a Castillo, y una y una y una pregunta más, Lady Camones, ¿sobrevive esta crisis? ¿Tú qué crees, Juan Carlos? Y si no y si no sobrevive, ¿qué pasa? Yo tengo yo tengo la impresión de que no tiene ni el carácter, ni la fortaleza para sobrevivir a esta crisis, si si sobrevive simplemente es porque los intereses alrededor de ella no no tendrían a quién poner de reemplazo, digamos, inmediatamente. Exacto, exacto. Pero y si no sobrevive, si no sobrevive Juan Carlos Oscar, ¿quién preside el congreso? O sea, ¿cuál es la solución política, sí? Y y Castillo sigue sobreviviendo en ese caos legislativo. Bueno, ahí estamos ante los escenarios, ¿no? Porque efectivamente podría asumir la vicepresidenta Marta Moyano, que es Dios mío, ¿no? Pero también podría haber una suerte de elección nueva, Juan Carlos. Sí, claro, es una es otra posibilidad. Este, pero yo creo que el fujimorismo es, digamos, está haciendo la bancada, no no olvidemos que ahorita es la 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 minoría mayoritaria en el congreso. Y es y es la que más oficio tiene, mal que bien. Así es. Por su experiencia anterior. Entonces es la que está manejando los hilos del poder al interior con mayor eficacia o digamos con mayor eh con mayor facilidad hacia sus intereses. Hablando hablando de eso para decir, yo estoy seguro que si algo sí sabe hacer la señora Keiko Fujimori es prohibir la existencia de teléfonos en sus reuniones. Esto es el colmo. O sea, ya no se puede. Lo prendieron hace rato. No es cierto. Además, no te olvides que la niña es la que ha grabado, ya la expulsaron inmediatamente. Lo está negando en siete idiomas, ¿ah? Lo está negando en siete idiomas, pero han llegado a tomar, hay que tomar en cuenta que Trump hace lo mismo y en Venezuela Maduro hace lo mismo. O sea, no solo, no solo se prohiben los teléfonos, sino que se dejan fuera. Exacto. Antes de. Sí. Ahí debo recordarle a los amigos del podcast que por ejemplo ha habido hace cosa de dos, tres años un reportaje, yo recuerdo claramente en Panorama, que demuestra que, y eso es bueno para todos los que están escuchando, que un teléfono celular apagado es un transmisor. O sea, hay sistemas que al frente, tú te ponen el edificio enfrente, un aparato, y escuchan toda la conversación estando apagado el celular. Por eso es que lo lógico es apartar los aparatos de estas reuniones. Pero volviendo a nuestro tema, para terminar esta primera parte, no es poca cosa, Juan Carlos y José, lo que acaba de pasar, porque en los momentos en que arreciaban los ataques contra el presidente, esto, estos audios realmente son una bomba, ¿no es cierto?, a gran escala en la oposición, no solamente, me atrevería a decir yo, en lo que es Alianza por el Progreso, sino que desprestigia a toda la oposición en general. Oscar, dos temas que uno es la confirmación de que esto es un ciclo político definitivamente. Ya pasó el ciclo tecnocrático, quedó en la historia, y ahora el ciclo político está en su máxima expresión. Y este juego de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a través de la fiscalía, está en su garbanzal poniendo cada uno lo que tiene que poner en búsqueda de ese futuro equilibrio de poderes hacia el cual estamos caminando. Obviamente con la precariedad que esto significa. Y lo segundo, y sí es lo que preocupa, es que lamentablemente estos poderes precarios, en la medida que se ven vulnerables ante las denuncias o ante la ante que se vea lo débiles que son o lo precarios que son, la respuesta lamentablemente no es el diálogo, no es la concertación, no es la actitud democrática. Lamentablemente la respuesta siempre es autoritaria o violenta. Y eso es algo que evidentemente sigue preocupando en este país dentro de nuestra clase política. Y solo para cerrar esta primera parte y pasar al siguiente tema, José, y amigos del podcast, ¿cómo estaremos de mal que la señora Mari Carmen Alba era mil veces mejor presidente del Congreso que Lady Camones? Es decir, ya ustedes me entienden. Y con eso vamos al segundo tema de hoy. La cueca del plebiscito. Sí, señores. El domingo, como todos sabemos, nuestros hermanos chilenos, no, no es cachita los hermanos, por si acaso, nada, fueron al plebiscito, obviamente, para votar a pruebo o desapruebo la nueva constitución preparada por esta convención constituyente. Recordemos que el veinticinco de octubre del dos mil veinte, el setenta y ocho por ciento de los votantes en Chile, que era voluntario en ese momento, la participación, participó el cincuenta por ciento más o menos de de la gente que debía participar, el setenta y ocho por ciento dijo, quiero una nueva constitución, quiero un proceso constituyente, y efectivamente se creó la convención, y esta parió el documento que ayer el sesenta y dos por ciento ha desaprobado versus un treinta y ocho por ciento que la prueba. Primera pregunta para José González, que ha seguido además de cerca estos estos temas, ¿cuál es el verdadero significado, José, de esta derrota? Interesante, Oscar, porque lo que acabas de señalar en en el en el en el referéndum constituyente que que convoca Piñeira, hay que hay que quedar claro, lo de ayer fue un plebiscito, lo de hace años fue un referéndum en virtud de las protestas callejeras de los estudiantes, ganó ese casi ochenta por ciento del voto, setenta y ocho por ciento, si no me equivoco, fue el número de de un nivel de votantes como de siete millones. La elección de Boric que rompió todos los récords en Chile de ocho millones ha sido batida con creces por este voto de ayer en el que votaron casi trece millones de chilenos con un patrón electoral. Es muy bueno que recuerdes las cifras porque eso nos ayuda a entender lo que ha pasado. Contra un patrón electoral de quince millones en donde el voto este el voto por Boric se mantiene más o menos estable pero lo que la movilización esos cinco millones de votantes extras se fueron prácticamente todos para el rechazo. Se rechazó el texto de la constitución. Importante tomar elementos técnicos. Se llamó una convención constituyente. Los chilenos no quisieron llamarla ni un congreso ni una asamblea porque era una convención que lo único que iba a ser el texto de una constitución que iba a ser sujeto a un plebiscito. Al haber dicho que no los chilenos ayer en la en la en la estructura constitucional chilena se rechaza el texto de la constitución pero no la necesidad de reescribir la constitución de mil novecientos ochenta es decir el referéndum permanece. Sí lo que han dicho es no queremos este texto porque es un texto de vanguardia y evidentemente ese texto de vanguardia ha sido denegado por un chile que confluye al centro y a la moderación. ¿Cómo habría sido de de radical el tema que el setenta y cinco por ciento de las comunas mapuches en el sur en la Araucanía chilena habiendo sido la presidenta de la convención una mapuche votaron setenta y cinco por ciento por el rechazo y es lo que dice el presidente Boric al final anoche en una en un en un discurso muy constructivo en el que además anuncia el cambio de ministros claves en su gabinete porque él había interpretado el referéndum y su elección como un mandato de aprobar esta constitución al haber sido rechazada dice aquí tenemos que ponernos de acuerdo ya había un acuerdo entre los participantes entre los que estaban a favor del rechazo y del apruebo de que en uno u otro proceso el otro problema es que si la constitución iba a ser abierta había que reformarla de inmediato porque representaba como lo habían mencionado capítulos muy delicados en los regímenes de propiedad de justicia de manejo de decía de la regionalización y el centralismo chileno complejos que habían buscado soluciones simples que no terminaban haciendo felices a nadie y aquí hay que resaltar el papel de lo que se llaman los amarillos que es el grupo de la centro izquierda chilena que se organizó cuestionando técnicamente doctrinariamente la constitución y cuya guías más allá de los memes y de los y del tiktok fueron realmente los que determinaron que esta constitución no se probara creo que que jose y cuáles son los escenarios para adelante es decir la sanidad constituyente que que produjo ese texto que ha sido rechazado entiendo que debe quedar desactivada inmediatamente correcto o quién se encarga de hacer un nuevo texto o una nueva propuesta no el referéndum sigue sigue exigiendo un una modificación constitucional en la medida que el referéndum solo fue un y esto es un apruebo rechazo se aprobó que había que escribir una nueva constitución pero no se crearon los mecanismos a través de los cuales el no o el sí determinaban que se continuara con el proceso constituyente y eso es donde por eso es que el congreso existente va a tener no había plan b para decirlo en simple no había plan b el plan b existe que es que no podemos o sea seguimos con la constitución del 80 interinamente hasta que se encuentre una solución y ahora el congreso chileno tiene que decidir cuál es la salida formal al acuerdo político de continuar con el proceso constituyente hay dos propuestas una hay tres propuestas que se convoque a una nueva convención constituyente que ha sido descartada de plano creo que las partes porque se les va dos años y el país tiene problemas reales que atender el segundo es que se cree un un cuerpo constituyente recordemos que esa es la primera constitución en la historia de chile que se hace por mandato popular todas las constituciones de chile fueron hechas por notables delegados por los gobiernos de turno esa es la tradición constituyente chilena singular en el mundo establecida por por la por la los patrones ideológicos chilenos fundamentalmente los de diego portales que fue quien diseñó la invasión de del perú por chile o sea sí lo que dicen es que se crea un cuerpo mixto en que se elijan ciertos miembros y se designen otros miembros y el tercero es que el congreso actual reescriba la constitución con elementos de ambas constituciones y se llega una solución esa es la discusión que empieza en chile en este momento de acuerdo y la idea es que se formalicen los acuerdos y que se legalicen se emitan leyes en el congreso que permitan que el proceso continúe de acuerdo ya nos ganó el tiempo solamente para leerles la parte final del artículo de hoy de ramiro escobar internacionalista el triunfo de la prudencia sobre este tema y dice al final los convencionales refiriéndose a la convención constituyente cayeron en cierto desorden o falta de sentido de lo real y lo posible pero sus errores no significan el fin de la sacudida histórico social que remeció chile y con esto les digo gracias a jose gonzález y juan carlos ruiz por sus opiniones siempre bien informadas oscar díaz le dice gracias también por acompañarnos en cara y serio el podcast de actualidad política económica y social del perú recuerden que nos encontramos en cualquier momento en youtube o spotify salvo mejor opinión